¿Cuáles son las medidas para reconvertir el país? Ya se ha hablado mucho de los empleados públicos, por supuesto, lo venimos diciendo. Cuando empezó el Frente Amplio había 230.000, ahora hay 300.000, siempre números aproximados. 70.000 empleados públicos que le cuestan al Uruguay mil millones de dólares por año aproximadamente. Es la mitad del déficit por año. Bueno, pero si dijo que los que ingresaron fue educación, seguridad, salud... Muy bien, pusimos 70.000 empleados más en educación, seguridad y salud. La seguridad cada vez está peor, la salud es impresionantemente mala. Hay que salir por el interior del país la atención de la salud y sobre todo los demás pobres. Y que se va a investigar ahora los problemas de ACE, la corrupción que puede haber en salud y la educación cada vez peor. Entonces, no solo es un problema que pusimos más gente, sino que es un problema de mala gestión. Segundo punto para mí y muy importante. ¿Sabe qué? ¿No llegó la hora en Uruguay de discutir si es necesario 19 intendencias? No, 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 no llegó la hora, no, no llegó la hora a discutir, nosotros necesitamos 19 intendentes, secretarios, asesores, directores de tránsito, directores, se duplican el tránsito, se duplica la cultura, se duplica la salud en un país tan chico. Yo quiero seguirle dando servicios a la gente, a la gente del interior del país, pero los servicios a veces necesitamos la estructura de la intendencia y los asesores. Y la ministra principal, el empleador del interior, la intendencia. Perdón, ¿por qué no llegar con caminos, con carreteras, con rutas, con más escuelas, con más servicios, con la tecnología, cómo avanza? ¿No tendremos que discutir si en Uruguay dentro de 10 o 20 años habrá que tener en vez de 19, 10 intendencias? No son medidas inmediatas, todas estas son parches que se quieren hacer para arreglar y el problema es achicar el Estado. Tiene que ser un Estado más ágil, un Estado eficiente, con menos burocracia, con más tecnología, más moderno. Las embajadas, hay que abrirse al mundo, necesitamos 50 y pico de embajadas que no tienen comercio. No hay que hacer más departamentos comerciales, económicos, donde le podamos vender al mundo otra cosa, el trabajo de todos los uruguayos. No hay que hacer un tratado urgente con China. China quiere hacer un tratado con Uruguay. China tiene el 20% de la población del mundo, tiene el 10% del agua, tiene el 7% de la tierra. Y quiere asociarse con nosotros, vamos a asociarnos con China, vamos a vender todo y vamos a producir todo lo que se pueda. Achicando el Estado, podemos bajar impuestos. Y si bajamos impuestos y podemos bajar las tarifas, porque hoy es caro para los... El alariado no llega a fin de mes, el jubilado no llega a fin de mes porque tenemos un país caro. Van a venir fábrica, van a venir empresas, va a venir gente a invertir. Y ahí es donde tenemos que poner a los trabajadores. ¿Hacia dónde? Nosotros tenemos que pensar. ¿Hacia dónde va el mundo dentro de 20 años y hacia dónde va Uruguay? Y tenemos que trabajar para eso. ¿Cómo vamos? Tenemos que educar a los chicos, todos esos chicos que hablamos, que están creciendo. Hoy nacen 48.000 niños en Uruguay y 27.000 nacen en la pobreza. ¿Cómo lo vamos a educar para insertarlos en el nuevo mercado laboral? Muy sencillo, lo hemos dicho. Inglés, perfecto. Programación. Hagamos un país tecnológico, hagamos un país... El Uruguay tiene que hacer tres cosas importantes. El agro, que es entre el 70 y el 80% de los que exporta el Uruguay. Darle mucha fuerza al agro. A acrecentar el turismo, por lo más que este año tenemos buen turismo, pero es por el tipo de cambio. Que haga ese turismo todo el año. Y dar servicios, dar tecnología, preparar a los chicos. Hoy las empresas tecnológicas dicen que necesitan alrededor de 10.000 personas que no cubren las vacantes. Hay que reconvertir el país. Hay que hacer un país eficiente. Hay que hacer un país con tecnología. Basta de burocracia. Hay que dejarse de bla, bla y ponerse a trabajar más. Yo creo que esa es la mejor forma de ayudar a la gente que más lo necesita. Achicando el Estado y que haya más trabajo.